Otra vez la cantaleta de las vacunas, cabrón. Nadie se podría imaginar, nadie, ni por acá, se nos hubiera pasado la idea de que Andrés Manuel López Obrador acusara de complot. No, ¿cómo crees? Hoy llegaron 200 mil vacunas de la Sputnik, que están ahorita en el área de aduanas. Ahí ya reporto Horacio Duarte. Y ahorita el presidente hablaba de esta queja o extrañamiento que hace el gobierno de México ante la ONU por el acaparamiento de vacunas y que el sistema COVAX no está sirviendo. Digo, pues les reporto. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, está reportando también la llegada de una cantidad importante de vacunas a El Salvador. En términos de población les están llegando 33 mil vacunas. Obviamente la población salvadoreña es mucho más chica que la mexicana por parte de este organismo internacional. Entonces, si tú llegas con COVAX, fíjense la calidad de... Perdónenme, pero estúpido. Porque se mete el pie a la boca. Entonces llega con COVAX y le dice, es que no tenemos vacunas. Y de entrada, del otro lado, dice, es que tenemos 140 millones ya aseguradas. Pues no, que no tienes. Tenemos 33 mil millones de pesos listos para pagar. Ahí está la lana. ¿Y qué dice COVAX? Entonces, ¿para qué te doy? Entonces, me voy a El Salvador, me voy al Congo, me voy a Nigeria, me voy a Kenia, me voy a Uganda, me voy a Haití, me voy a Trinidad y Tobago, que no tienen dinero. Pero los mexicanos han presumido que tienen dinero, que tienen vacunas y que tienen contratos. Y Marcelo Ebrard Casabón ha viajado a Rusia, a Argentina, a China, a Estados Unidos, a Estados por todos lados, al teléfono. Eso sí, moviéndose a diestra y siniestra, misión cumplida, señor presidente. Tenemos las vacunas y las vacunas no han llegado. ¿Y por qué no han llegado? Porque no han hecho ni madre. No han hecho nada. Y entonces, ahora sí, es que hay un acaparamiento de vacunas. Espérame, espérame, espérame. Todos los que tienen contratos de vacunas, tienen vacunas. Estados Unidos tiene más de 600 millones de vacunas aseguradas. En la Unión Europea se tienen las millones de vacunas aseguradas. En el Reino Unido se tienen millones de vacunas aseguradas. Sí, el 10% de la población. Sí, el 10% de la población mundial tiene vacunas aseguradas. En estos 10 países que tienen contratos. Lo que pasa es que los contratos mexicanos no los podemos ver. ¿Por qué han de ser como la realidad en el que vive el presidente? Falsos. Ficticios. ¿Por qué estás sentado esperando a que te llegue vacunas del organismo de cooperación mundial COVAX para los países más pobres si tú y tu hocico han dicho que tienes 140 millones de vacunas aseguradas para 180 millones de habitantes? Perdóneme, señor. ¿Monsieur President? Pero tiene lógica. ¿Qué ha de estar diciendo la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué ha de estar diciendo el presidente de la ONU? ¿Cómo ves este pendejo? Perdóneme por lo de cómo ves. ¿Pero qué han de decir en el exterior? Mira más este loco. Viene y con la mano izquierda exige y con la mano derecha zapea. Chance y en México vuela. A los mexicanos nos gusta. O sea, no es infierno si te gusta cómo quema, ¿no? Si te gusta cómo quema, no es infierno. En México. Pero en el exterior dicen, ese señor está loco, tóxico. Tenemos una relación tóxica con el presidente. Y apúntenlo. No es infierno si te gusta cómo quema. Es el problema que al parecer nos gusta cómo quema López Obrador. Ay, se las dejo. Gracias. Gracias.